Son las 6 de la mañana con 15 minutos, momento de darle los datos del tiempo. Comenzamos con nuestro recorrido en Santa Cruz de la Sierra, donde la temperatura mínima registrada el día de hoy fue de 13 grados, 14 es la actual, solo 18 alcanzará la máxima hoy y se pronostican lluvias durante esta jornada de martes. Comenzamos con nuestro recorrido y nos vamos hasta Montero, en el norte del departamento, allá cielos nublados, 14 grados la temperatura mínima, 16 la actual, 21 será la máxima el día de hoy en Montero. ¿Qué pasa en el sur del departamento? En Camiri, los cielos permanecerán nublados también, 9 grados la temperatura mínima, 10 la actual, 14 será la máxima pronosticada para hoy. Nos vamos hasta Valle Grande, allí le damos los buenos días a quienes nos sintonizan en la revista, 7 grados la temperatura mínima, 9 la actual, 18 será la máxima para hoy y también cielos nublados. En el otro lado de nuestro mapa llegamos hasta Roboré, allí los cielos permanecerán nublados también, 14 grados la temperatura mínima, 16 la actual, 26 será la máxima para hoy. ¿Qué es lo que pasa en San Ignacio de Velasco? Allí cielos nublados, 14 grados la mínima, 19 la actual, 27 grados centígrados será la máxima. Y terminando con nuestro recorrido en el mapa, llegamos hasta Puerto Suárez, 17 grados más bien la mínima, 19 la actual, 28 será la máxima y cielos totalmente nublados para hoy. ¿Qué pasará en Santa Cruz de la Sierra durante los próximos tres días? También tenemos esos datos para que usted los tome en cuenta. El miércoles, 13 grados la mínima, 17 será la máxima pronosticada y cielos nublados. El jueves, 14 grados la mínima, 21 la máxima y cielos nublados. Y el viernes comenzará a asomarse el sol, sin embargo las temperaturas seguirán bajas, 15 grados la mínima, 21 la máxima. Quédese con nosotros, la revista apenas comienza.